En esta ocasión, vamos a mandar un saludo, dice grábale bonito, grábale chimbombis para el famoso Oscar Mix, el barrio pobre, sí señor, para el famoso, la quinta de San Marquitos En esta ocasión, El Poblano ¡Venga sabrosa, escucha! ¡Venera, cubría! El Poblano ¡Samos hasta grande! ¡Venga sabrosa, escucha la cumbia! ¡Venga sabrosa, las guitarras! ¡Venga sabrosa, las guitarras! ¡Venga sabrosa! ¡Venga sabrosa, las guitarras! 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 ¡Venga Sabrosa Escucha! ¿Cómo se llama? ¡En Heracu! ¡Venga Zaldasma! ¡El Coloco es Pancho Loco! ¡Ale, no es famoso Blanco Mose para Censi Chore! ¡Ale, no es famoso Teco Ocio Cerdo Chinchano! ¡Ale, no es famoso Armando! ¡Ale, no es famoso Parmalo que explora doble S! ¡Y no son lideros de Demoreno Tiger! ¡Al famoso Pritzker Corriano Budokke! ¡Al famoso Flaco es famosa famosísima Jenny! ¡Para sus dos princesas carne dulce! ¡Ale, no es famoso Black Monster! ¡El famoso Yeko, Yeko, Yeko! ¡Ale, no es famoso! ¡ 줄 se que sea chamo! ¡Ale, no es famoso Hugo! ¡Ale, no es famosa son tropical! ¡Si! Tachachá ¡Venga la banda para el moroni de Juárez! ¡ES A NOKE! ¡Venga la banda! ¡Venga la de famoso Amorral a Cannes! ¡Venga la Reficunción Los TARDO Club! ¡Venga la banda revivida de Hermosa Daniela! ¡De parte del famoso OAXCA! Amor, 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 amor. Amor, 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 ¡Venga el sabor! ¡En Londres o en esta noche apareciendo este! ¡Van a Diana! ¡Venga el S. Elwin! ¡Vamos el sabor que nos vamos! ¡Venga el sabor! ¡Venga escucha! ¡Esa noche apaga tu cama! ¡Ahora vete para tu casa! ¡Abre la voz! ¡Ay, ay, ay, perro! ¡Esa sí suena, mamá en Londres! ¡Van a que no le pone pues también! ¡Venga el sabor! ¡Sí! ¡Ven a los amigos, amas y buenos dos! ¡Ven a los locos, muy pinches locos! ¡Ay, si locos! ¡Locos, locos, locos! ¡El famoso bico, boqui, roma! ¡Van a los buenos sabor de paparán, boli, borros! ¡Ale a los buenos, el famoso! ¡Rallito del sabor! ¡Vicos, paces! ¡El poblano! Mano del Mamazo Morres ¿Dónde la banda? Cuenta, cuenta Locos, 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 locos ¿Dónde la banda el pueblo mágico? El poblano Pancho Locos Oye, no mames, todos tan locos aquí, güey Mano del Mamazo Ceci Mano del Mamazo del Morero de Juárez Jorge del Morero de Juárez Es mío Esa noche ¡Venme, chabón! ¡Venme, chabón! ¡Venme, famosa! ¡Venme, famosa! ¡Venme, la cumbia! ¡Venme, la banda de clasera! ¡Venme, la tonuca! ¡Alma, locos, volver, barrio Guadalúmano! ¡Sí! ¡Venme, famosos, grisalocos, bonitos, volver! ¡Venme, marocos, cruzobles! ¡Y no son dineros del demonio! ¡Tregue, pinza, el gorriano, bodoque! ¡Que son el maracán, el maracán, el maracán, el dulce! ¡La famosísima Jenny! ¡Ah! ¡La levante de torruga, son el fraco! ¡Sí! El poblano ¡Las cámaras! ¡Sí! ¡Se demoniarás! ¡El que suena mamalón! ¡Ca, ca, 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 carnal! ¡Véngase pa'cá! ¡Le voy a presentar esta morra! ¡Sí! ¡Que anda bien monosa! ¡Espera mi tantito! ¡Me voy a chingarme a solito! ¡Ca, ca, 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 carnal! ¡Véngase pa'cá!